Hola amigos, ¿cómo están? Buen día por aquí. Estoy por ver una película con mis pequeños. Vamos a ver la de... Ya fui a dormir a la pequeña. Tenía sueño, por eso estaba de chillón, amigos. Y yo ando con una cara, pero sí de macrada. Voy a poner una película que Sergio le compró. Sergio le compró dos películas a Liam. La de Sonic y una de Aladino. Aladintro se llama. La de Sonic. También al día de ayer vimos la de Bad Boys, que creo que acaba de salir esa. La de Sonic no, no me interesa. Quiero ver la de Aladín. Me gustó un poquito la B. Está algo graciosa esta, es por eso que dije. Me llamó la atención. La de Sonic sí, no sé mucho de ella. Así que pues los dejo y vamos a ver aquí con mi pequeño. No duró nada dormir a la pequeña. Ya fui a hacerme unas palomitas, amigos. Con un poquito de tajín. También bien. Ay, de lo caliente, bueno, pero se me subió el olor de chile. Liam ya tenía las suyas y yo las mías. Así que vamos a seguir viendo la película. Ay, me salí. ¿Salí? Ahí pongo el control. Me voy a enchinar un poco las pestañas porque me veo muy demacrada, amigos. Todos estamos ojerosos. Nos falta el sol. Si no nos pega el sol, que es la vitamina D que nos da, nos ponemos así como pálidos y ojerosos. Y hasta perdemos como que andamos sin ganas. Pues, les quería contar que hoy en la mañana recuperé mi página de Facebook. Es por eso que yo no quería comentarles nada. Hasta que pues el tipo este que me la hackeó. Digo que es tipo porque era la foto de un chico. Cambió la foto y todas se dieron cuenta. Me comenzaron a preguntar. Así que tuve que decirles. No quería alarmarlas antes de tiempo. Hasta no darla tanto por perdida. O yo dije, a lo mejor, primeramente Dios busque tutoriales en YouTube. Y a mucha gente la ha pasado igual. Y las recuperan. Más siendo una página verificada que tiene así la palomita. Son más fáciles de recuperar. Como que YouTube tiene, digo, Facebook tiene mejor control en eso. Y ayuda más a las personas que tenemos páginas verificadas. Pues nada más. Estoy muy agradecida. Les quiero contar una pequeña. No recuerdo cómo le llaman. En la noche estaba haciendo oración. Le estaba pidiendo a Dios. Tanto por todo lo que está pasando. Y primordialmente que cuida a mi familia. Como dicen, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hay que tener fe en Él. Que nos cuida. Pero hay que tomar nuestras precauciones. Y quedarnos en casa. Pues le estaba pidiendo por mi familia. Por mis hijos. Por mis papás. Mis tíos. Tías. Por la familia de Sergio. Por todos nuestros conocidos. Por todas ustedes también. Que nos protegiera de eso. Que no nos afectara. Que esa enfermedad no llegue a nuestra familia. Y pues, mientras estaba haciendo esa oración. Recuerdo lo de mi página. Y dije, bueno, Dios mío. No sé qué es lo que había pasado con mi página. Yo sé que es una, como le contaba a mi mamá. Es una página. Sí me duele. Porque es mucho tiempo que llevo invertido ahí. Desde el 2013. Pero dije, bueno, es una página. Pero dije, bueno. Ahora sí que, Dios mío. Bendice a esa persona que me hackeó mi página. Regularmente lo hacen para venderlas después. No creo que le dejan mucho por una página de 20 mil, 25 mil seguidores. Y pues ya. Me quedé más tranquila. Así todo el día anduve así como triste. Y desde que me la hackearon. Sí estaba así como. Les voy a ser sincera. Como que renegando un poco. Diciendo, ay, qué gente tan mala. No maldiciendo. Porque las invito a que no maldigan. Aunque sí. Creo que se me salió una maldición por ahí. Porque son maldiciones para ti mismas. Nunca maldigas a nadie ni le dices el mal a nadie. Porque te lo estás haciendo. Te estás deseando todo eso a ti mismo. Es por eso que a las personas que te hagan el mal. Bendícelas. Dios que se encargue de ellos. O la vida. Y pues. Y pues ya. Yo dije, bueno, ya. Creo que ya la doy por perdida. Les digo, estuve contactando a Facebook. Pero creo que lo estaba haciendo de mala manera. Después lo hice desde mi cuenta personal. Que es donde tengo toda esa información. Este. Y hoy mismo en la mañana. Facebook me. ¿Cómo le llaman? Me bloqueó. Tanto mi Facebook personal. O mi página. Por seguridad. Entonces tuve que restaurar la contraseña. Y todo eso. Para recuperar la página. Y me metí a administrador. Para las que sepan. Este. Sobre todo esto. Me metí a ver. Este. Los roles de la página. Quienes son los administradores. Porque había más personas. Las personas que me hackearon. Y ya nada más estaba yo. Entonces yo. Ay. Súper feliz. Rápido. Cambié mi foto. Bueno. Estas personas. Recibieron tanto. Tanto odio. Gracias. A ustedes. Que fueron a comentarle. No odio. Pero sí como que. Esta página es de Mariana. Esta no es tuya. Muchas. Muchas gracias. Ustedes saben quiénes son. Y. Estoy tan agradecida con ustedes. Y ver su respuesta. Tan linda. De todas ustedes. La verdad que. Son unos gran ser humanos. Todas ustedes. Dios me las bendiga. Y pues. Muchas. Muchas gracias. Por apoyarme en eso. Entonces. Esta persona quitó la foto. Y pues ya. Cuando la página. La página no tenía foto. Ni podía recibir mensajes. Y pusieron ahí un número de teléfono. Que era de ellos. No. No era mío. Una de ustedes me dijo. Mariana. Filtraron tu número. Así. Así. Pero no me preocupe. Porque no era mi número de teléfono. Yo nunca pongo. Mi número de teléfono. Ni en Instagram. Ni en Facebook. Ni en YouTube. Ni nada de eso. Y pues ya. Esa es la buena noticia. Ya recuperé mi página. Gracias a Dios. Por fin. Facebook. Me respondió. Después de. Ya casi iba a ser. Una semana. Les digo. Ya estaba como que perdiendo. Las esperanzas. Pero. Pues bueno. Así pasa. Así pasa amigos. Siempre. Mi mamá. Puso una. Me mandó una imagen. Que decía algo. Así como. Clama a mí. Yo te responder. Mi mamá. Es cristiana. Evangélica. Y pues. Mi hermana también. Y pues. Luego me mandó. No. La publicó en Facebook. Ella. Y pues sí. Como que sentí. Que era para mí. O sea. No lo puso por mí. Tal vez. Pero como que dije. Bueno. Es cierto. Yo. Una noche. Le estuve pidiendo a Dios. Y pues dije. Sabes que bendice a esa persona. Si esa página. Ya sé. Ya me la hackearon. Pues ya. Adelante. No pasa nada. Con que mis hijos tengan salud. Con que mi familia tenga salud. Y todos mis seres queridos. Incluyéndolos a ustedes. Tengan salud. Lo demás. No importa. Es una página que va y viene. Aunque tiene. Tiene muchos. Valor sentimental para mí. Pero pues sí. Ya. Así que. Ya nada más. Cerramos ese capítulo. Ya. Una prueba más superada. Amigos. Este año. Para todas nosotras. Ha tenido muchas. Muchas pruebas. Yo creo. Les estaba editando un video. Que por fin. Les grabé la voz. La narración de ese video. Se lo subo hoy mismo. Más al rato. Lo estaba editando. A ratito. Les sigo editando. Porque esos videos. Sí como que requieren más. Más enfoque. Más muévela aquí. Muévela allá. Pon esto. Pon lo otro. Pero lo dejé ahí. Ahorita me voy a ir a cocinar. Voy a hacer hamburguesas. Sergio encontró solamente. Carne de puerco molida. No había de res. Ni de pollo creo. Ni de. Ni de pavo. Así que pues bueno. Es lo que hay. Voy a hacer esas hamburguesas. Tengo la receta. En mi canal de YouTube. La voy a hacer igual. Solamente. Que pues la carne va a ser. De. Carne de puerco solamente. Las que tengo en mis videos. Carne de res. Carne de puerco. Puedes hacerlo así. O compro carne de res. O compro carne de pollo. O compro carne de pavo. Pero pues nada más amigos. Estoy súper súper feliz. Después de tantas cosas. Que han pasado. Pues. Una noticia buena. Haber recopilado mi página. Pero ya. Ya los dejo. Y pues ahorita les grabo. Mientras cocino. Ya me voy para allá afuera. Porque dejé a Sergio con la nena. Para que yo grabara eso. Amigos. Ya ando aquí haciendo las hamburguesas. Ni les he grabado. Tenía. Le olvidé la cámara en el cuarto. Ahorita ya voy a meter. A que se derrita el queso un poquito. Tengo un cochinero. Por aquí. Pero. Hasta el final. Lo voy a limpiar. Porque. Miren. Se engrasa todito. Ahí tengo las piñas. Y pues. Ya está comiendo hamburguesas también ella. Nomás le puse el babero para taparla. Nomás le puse el babero amigos. Porque no trae blusa. Y ustedes saben. YouTube es muy exigente en eso. Pero ahí está feliz comiendo esa hamburguesa. Que ya terminó de comer la pequeña hizo. Pero. Y tiró un montón. Vean. Por aquí. Es por eso que le doy un poquito a poquito. Se comió lo de una hamburguesa entera. Redonda. Aquí tengo un poco. Unas partes de las tirotas se las comió. Pero al menos comió algo. Y pues ya está tomando agua. Ya la voy a sacar de ahí. Por eso que le quité la blusa. Porque la blusa luego me la engrasa amigos. Es por eso que prefiero quitársela. Y pues no tengo. Ahorita no tengo ropita viejita para ponérsela. ¿Qué mi amor? ¿Ya? Hola amigos. Acabo de salir de bañarme. ¿Qué pasó? A mis pequeños los baño primero. Hace rato Sergio se puso a limpiar. En lo que yo bañaba a estos gorditos. Ando con mi turbante. Para que se me seque el cabello más rápido. ¿Y qué creen? Ahorita íbamos este. Nos bañamos. Bueno limpiamos. Bueno limpio Sergio en la mayor parte. Pero limpiamos los dos. También yo. Bueno yo hice en la cocina. Nos bañamos todos. Primero bañamos los pequeños. Y después nosotros. Para ver la serie de la casa de papel. Y resulta que es hasta. O sea. Ya son. Creo que son como las 12. 12.10. Y tenemos el horario. Tenemos el horario bien volteado amigos. Y resulta que sale hasta mañana. A las 3 de la tarde. Bueno hoy mismo. Pero no. A las 9. A las 9 de la mañana. Así que ni modos. Espera. Solo que sí me tardé un poquito en el baño. Y pues nada más. Yo creo que ya voy a dormir hasta pequeñita. Mucho me aprovecho para dormirla ya. Y pues vamos a ver una serie. No sé qué serie quiere ver Sergio. Eso es lo que hemos estado haciendo. Viendo puras puras películas. Vimos la de Bad Boys. La de Bad Boys. La de... El hombre invisible. Invisible Man. También Sergio compró la de Harley Quinn. No me gustó mucho. Y no sé qué otras películas más ha comprado. Y Aliam le ha comprado. Pero pues ya le dije que también veamos en Netflix amigos. Porque pues lo estoy pagando mes con mes. Entonces sí. Eso es lo que hemos estado haciendo. Pero. Pues ni modo. Hasta mañana tendremos que ver la serie. Ay tengo aquí unas manchas. Me ha salido un poquito de acné amigos. Voy a esperar a que se me siga secando mi cabello. Ay yo estoy que les quiero subir un video. Y que les quiero subir un video. Y nada más no puedo. Cuando veo ya es tarde. Y digo no. Pues hasta ahora no. Está bien que nosotros no estemos dormiendo tarde. Pero no quiere decir que todos. Así que ahora hasta mañana. Espero mañana poder. A ver anoche lo estuve editando. Pero hoy se me fue todo el día. Cocinando. Platicando. Con Sergio. En el. Limpiando más que nada. Creo que estuvimos todo el día limpiando. Como nos levantamos tarde amigos. Yo creo que todo el mundo anda así. Se anda levantando súper tarde. Ay ya. Y el soli. A mí ya tiene rato que se me secó el cabello. Así es como pone en Sergio las almohadas. A mí no me gusta ponerlas acostadas. Sino rectas. Pero pues el hombre. Limpió muy bien. Yo fui la que trapeó. Barrí bien. Y trapeé bien. Amigos. Ando doblando mi ropa. Y miren. Hace poco. Bueno. Hace varias semanas. Una de ustedes me habló de un método. Olvido el nombre por completo. Pero. Es de acomodar la ropa. Sí. Estoy a traje ropa nueva. Ya está limpia y toda la cosa. Así que la voy a acomodar. Y siento que de esa manera es menos orden. Vean cómo están los leggings de Katy. Entonces. Así puedo ver. Ok. Este o. X o así. De igual manera sus blusitas. Las blusas se me acaban bien rápido. Leggings tiene un montrón. Sí. Mandamos la ropa a la barra y todavía le quedan leggings. Blusas ya le quedaban solamente una, dos, tres. Tres. Y la que trae puesta ahorita. Así que. Pero es que siento que tiene demasiados leggings. La verdad. Como que me pase a comprarle. Ahorita que termine de arreglarlos. Les enseño. Para mis calzones de este lado están. Pero quiero buscar un mejor método. Miren. Aquí tengo calcetas gruesas. Calcetas delgadas. Crop tops. Esos brasieres. Bralettes. Sin varilla. Y estos con varilla. Calzones y así. Así que. También les voy a enseñar. Miren. Aún no arreglo nada aquí. De hecho tengo que sacar esta computadora. Que es de Sergio. Son playeras de manga larga. Pero ya mezcló algunas cosas. Y pues poner un poco de orden. Les quiero enseñar para que. Después vean como. Como termino. Uy. Aquí. Quiero hacer exactamente lo mismo. Solo que primero doblé muy bien esta. La vez pasada. Y después me acordé. Y dije. Lo voy a hacer así. Así que es lo que quiero hacer ahorita. De este lado tengo. Ropa deportiva y pijamas. También. Quiero hacerlo de esa manera. Así que vean como se ve. Para ahorita que les muestre el resultado. Y hace poquito. Limpié de este lado. Mi maquillaje. Aunque como ya me maquillé un poquito. Volví a hacer un poco de desorden. Y de igual manera. Volví a sacar varias cosas. Así que pues. Andamos aquí. Aquí amigos. Acomodando. Todo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!